Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos a esta sesión informativa que, como sabéis, organizamos regularmente una vez que hay una convocatoria abierta y en este caso es la convocatoria de circulación de obras literarias. En este caso tenemos la suerte de contar con dos representantes de la Comisión Europea que han tenido la aminabilidad de aceptar nuestra invitación, porque nos parece bien, aunque nosotros, mis compañeras, Carolina e Isabel, se van a encargar un poco luego de entrar en los detalles del formulario y del presupuesto, pero sí es verdad que nos parece interesante que desde el lente y el organismo que se encarga de la puesta en marcha y un poco de darle la masa crítica y el corpus a toda la convocatoria, pues que nos expliquen un poco cómo se genera, cuáles son los objetivos, los requerimientos, en fin, que nos cuenten un poco qué hacen la ayuda de la Comisión. Y entonces, unas gracias muy sinceras a Corinne Rigó y a Laura Serrao, que son, insisto, las representantes de la Comisión que van a hacer su presentación. Por otra parte, están mis compañeras que ya han mencionado, Isabel Pérez y Carolina Genol, que como en ocasiones anteriores vamos a entrar un poco a desentrañar cuáles son los requerimientos y las tripas de toda esta convocatoria y como en ocasiones anteriores tenemos un caso práctico, que es quien aterriza todo lo que hemos dicho teóricamente y que pone un poco blanco sobre negro, como es todo este proceso, porque lo ha vivido en primera persona, que es Susana Ramírez de Galimatazo, que tiene la fortuna de haber sido seleccionada en dos convocatorias, o sea que tiene muchas cosas que contar. La dinámica de la jornada es como en ocasiones anteriores, pues después de que yo termine de hablar, daremos paso a la intervención de nuestras compañeras de Bruselas, Corinne y Laura. Después, si hay algún tipo de preguntas, pues será ese el momento en que podáis hacerlos, que será Isabel quien lo gestione. Luego ya habrá las presentaciones, digamos, teóricas de Isabel y de Carolina y a posteriori ya daremos paso al caso práctico. Os digo, por pura, sabéis que nos hemos estirado un poco y para hacer más accesible esta jornada, pues contamos con un servicio de interpretación y ya también agradezco a María, que también se ha convertido en una aliada de la oficina, porque ya lo ha hecho en diferentes ocasiones. Entonces, si veis en vuestra pantalla, en la parte de abajo, vais a tener seis iconos. Hay un iconito que es una pequeña bola del mundo. Ahí está la interpretación y, bueno, pues mayoritariamente, excepto dos o tres casos que he visto en la relación de asistentes, pues elijáis interpretación en español y a partir de ahí, pues todo lo va a ir traduciendo María. En el caso contrario, los hispanohablantes, pues que elijan inglés y escucharán la versión en inglés. Entonces, bueno, pues básicamente es un poco lo que os teníamos que decir. Isabel, no me olvido de nada de lo que es la presentación, ¿verdad? Nada, todo perfecto. Simplemente recordar también lo de la encuesta al final. Te lo iba a preguntar porque no estaba seguro, porque no estaba seguro si iba a ser o así. Ya sabéis que al final de que pasamos una especial misma cortinidad que ha pasado ahora al abrir la jornada, siempre hay una encuesta que os sugerimos y os agradeceríamos mucho que cumplimentaseis porque nos sirve un poco para luego orientar nuestras futuras sesiones informativas. Entonces, ya damos el paso a Corín y a Laura agradeciéndoles otra vez su presencia y muy curiosos por lo que nos quieran contar. Muchas gracias, Corín. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Mientras Laura va preparando las diapositivas de la presentación, me gustaría deciros algunas palabras para introducir esta presentación. En primer lugar, no sé cuántos estáis escuchando esta sesión, pero sea cual sea el número de asistentes, querría daros las gracias por el interés y por participar en este programa, porque nos alegra mucho ofrecer esta oportunidad y poder explicaros esta convocatoria que está abierta ahora mismo para propuestas, para estas oportunidades de financiación. Voy a dar un poquito de contexto sobre el proyecto, este apoyo a la circulación de obras literarias europeas y de traducciones, no solo traducción, sino la publicación, la distribución, ha sido la única acción en el sector, dentro de estas acciones culturales en nuestro programa hasta ahora. Es la única acción que se dedica exclusivamente al apoyo del sector editorial, del sector del libro. Así que es una acción que realmente apreciamos mucho, porque la experiencia nos ha demostrado que con muy poquito dinero podemos hacer grandes cosas, podemos hacer muchas cosas que son realmente útiles para el sector. Y eso, bueno, tiene sentido, ¿no? Y marca la diferencia. Y, bueno, en realidad para todo el mundo, para el público también, no solo para el sector, para los lectores. No me gusta decirlo, pero hoy sí, hoy sí quiero decir una cosa, porque es incluso más importante hoy en día. El programa ya ha estado dando apoyo a editoriales españolas durante mucho tiempo, pero esperamos poder ofrecer un apoyo aún mayor, y no solo a editoriales, porque con este nuevo programa, con la nueva convocatoria, hay otros agentes culturales, otras partes del sector, que pueden beneficiarse de estas ayudas. Así que esto es algo importante. Y, bueno, para hablar un poco sobre esta convocatoria, de estas oportunidades de financiación, contaros un poco en qué medida pueden ser útiles. Bueno, esa es una de las razones por las que estamos aquí hoy. Y digo nosotros, hablo en plural, porque, bueno, hablo en nombre de todo el equipo de la Oficina de Europa Pregiativa, en el sector de editorial, en el sector del libro, todo el equipo de trabajo. No tenemos a todos aquí con nosotros hoy, porque, bueno, algunos están enfermos. De hecho, algo muy habitual hoy en día, desafortunadamente. Algunos de ellos, afortunadamente, es porque están de vacaciones, por lo que no están. Es decir, hoy vamos a estar solo dos de nosotros aquí, Laura y yo misma. Laura hará su presentación en unos momentos. Y Laura va a contestar también a todas las preguntas que podáis tener sobre, no solo sobre la convocatoria en sí, sino sobre todo el apoyo al sector a nivel general. Me han dicho que va a haber también dos otros miembros del equipo, Maripierre y Johanna. que nos podrán echar una mano si no conseguimos contestar a todas esas preguntas. Muchas gracias. Una vez más, espero que sea una buena jornada. Muchas gracias a la oficina española por la invitación. Creo que ha llegado el momento de terminar con esta introducción y ceder la palabra a Laura. Adelante, Laura. Gracias. Y muchas gracias a los colegas de la oficina española por la invitación. Buenos días a todos. Voy a hacer esta pequeña presentación sobre la convocatoria. Va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, hablaré sobre las prioridades y objetivos de la convocatoria. Y en la segunda parte hablaré más de los aspectos técnicos. Después de la primera parte de la presentación, pararé un poco para responder las preguntas que podáis tener sobre esa primera parte y luego continuaré con el resto. En cuanto al objetivo de esta convocatoria para la circulación de obras literarias europeas, se trata de apoyar la publicación, traducción, distribución de obras literarias de ficción y hay una serie de prioridades en la convocatoria. Entre ellas, fortalecer la diversidad y la circulación transnacional de obras literarias europeas. También favorecer o promocionar la traducción y promoción de obras de ficción en idiomas menos hablados para incrementar así su circulación, la circulación de esas obras en mayores mercados a nivel europeo e internacional. Otra de las prioridades es también fortalecer, incrementar la competitividad en el sector del libro, favoreciendo la cooperación con toda la cadena de valor del libro. Y este último punto es uno de los específicos de la convocatoria de 2023. El principio de una remuneración justa para escritores y traductores debe respetarse, según lo establecido en el informe Translators on the Cover. Y además, todo esto tenemos una prioridad más relacionada con la situación política que hemos estado viviendo en este último año y es el apoyo al objetivo de ofrecer libros ucranianos o europeos en ucraniano a refugiados ucranianos. En este caso, lo que intentamos es, bueno, serán elegibles en la convocatoria obras de ficción ucranianas o europeas. Es una prioridad que se añade a las condiciones generales de la convocatoria. No será solo traducir libros ucranianos. También tenemos algunos aspectos transversales, algunas prioridades transversales que afectan a todos los proyectos de las convocatorias en nuestro programa, que son la inclusión, la diversidad y la igualdad de género y el aspecto de ecología y hacer frente al cambio climático. Estamos dando apoyo con esta acción a unos 40 proyectos que pueden ser ejecutados ya sea por una única entidad, mono-beneficiario en este caso, o a un grupo de organizaciones o consorcio. Cada uno de los proyectos tiene que tener una estrategia editorial sólida y promocional para cubrir al menos cinco obras de ficción elegibles que se traduzcan a los lenguajes considerados dentro del programa. En cuanto a los idiomas contemplados dentro de la convocatoria, el idioma de fuente y el de destino deben ser ambos idiomas oficiales en los países que participan, que forman parte del programa. Y bueno, en cuanto a cuáles consideramos como oficiales son los que están definidos en la Constitución en los países incluidos. Además, podemos encontrar también traducciones del latín y del griego antiguos a idiomas oficialmente reconocidos. Y también tenemos que tener en cuenta que la traducción debe tener una dimensión transnacional. Es decir, en principio no son elegibles traducciones de un idioma oficial o otro idioma oficial de un mismo Estado. Tenemos que contemplar también esta dimensión transnacional. Si fuera el caso, tenemos que tener en cuenta, por lo menos, intentar dar ese enfoque transnacional de alguna manera. Tenemos las obras de ficción independientemente del género literario o el formato. Es decir, podemos contemplar libros digitales, libros impresos, audiolibros y, bueno, dentro de todo ello podemos tener novela, relato breve, teatro, poesía, cómics. Tienen que ser obras que ya estén publicadas. Tienen que ser obras cuyos autores sean ciudadanos o residentes de los países contemplados en la convocatoria. Y no se deben haber traducido ya al idioma de destino. A menos que esta nueva traducción se corresponda con una necesidad evidente. En este caso, en la propuesta habría que justificar por qué esta nueva traducción es necesaria. En cuanto al tamaño del proyecto, la dimensión del proyecto, hemos dicho que se propone una traducción de cinco libros, pero pueden ser mayores. La ayuda máxima sería de 100.000 euros. Tenemos también la posibilidad de proyectos a mediana escala, que abarcarían propuestas de hasta 11 libros. En este caso, la ayuda máxima es de 200.000 y los proyectos grandes, al menos 21 libros, con una ayuda máxima de 300.000. La convocatoria es para 36 meses y el índice de cofinanciación es del 60% de todos los costes. En cuanto a los pagos del proyecto, depende un poco de la escala de cada proyecto. Tenemos un pago inicial del 80% de la ayuda al inicio del proyecto. Y luego terminamos con un pago final, con el 20% restante de la ayuda. Este sería un poco el procedimiento habitual de los pagos. Podemos tener algunas excepciones. Cuando no sea viable dividirlo en dos, en este caso, tendríamos un pago inicial del 60% y luego el resto a mitad del proyecto. Algunos aspectos importantes en la convocatoria incluye también la circulación y promoción de las obras, no solo la traducción. Como digo, es posible presentar una propuesta como beneficiario único o como consorcio. Tenemos una herramienta corporativa para la gestión del proyecto que se llama e-grants. Utilizamos un sistema de pago único para el reembolso de los costes. La lengua materna del traductor no tiene que ser necesariamente el idioma de destino. Y tenemos algunas actividades para ayudar a la venta de los derechos de traducción en Europa. Esto sería el fin de esa primera parte que he mencionado. No sé si hay alguna pregunta. Pregunta, Elvira. Hola, ¿qué significa lumsums en el presupuesto? Sí, lumsum es una manera de reembolsar los costes, de manera que los solicitantes no tienen que informar sobre el coste real, sino que al principio, durante la preparación de esta solicitud de la ayuda, fijamos el coste base, basado en un coste real que se solicita en la propuesta, y se hace un reembolso basado en el trabajo que se va ejecutando. Esto sería específico para los deliverables, los entregables, y a la conclusión de cada paquete de trabajo. Creo que quedará más claro con la segunda parte de la presentación. En realidad, así que podemos... Ahí va a ser cuando podamos ver un poco la relación entre los paquetes de trabajo y los pagos, los lumsums. Normalmente trabajábamos en las convocatorias con los gestores, hemos decidido simplificar este sistema para estos nuevos proyectos, y hemos pasado a utilizar este sistema de lumsums, es decir, se reafirma un acuerdo para la concesión de la ayuda, y se fijan esos pagos únicos, no hay una verificación financiera. Y lo que vemos es que tenemos que ejecutar todos esos proyectos, en realidad es una buena noticia, porque a veces es difícil, especialmente con ayudas muy pequeñas, a veces es difícil justificar cada euro que se gasta, así que en realidad esto es un sistema con el que pretendemos simplificar y ya no volveremos a ese aspecto financiero, es decir, no hay una auditoría financiera del proyecto, sino que simplemente se realizan esos pagos según la ejecución del proyecto, monitorizamos, hacemos un seguimiento del proyecto y comprobamos que el proyecto se ha ejecutado como se planteaba en la propuesta, y si se han cumplido los objetivos, y si esos objetivos se han alcanzado, y ese es el motivo por el que hemos, bueno, ellos en realidad, los gestores del programa, han decidido adoptar este sistema de pagos únicos, de lump sums, y bueno, es algo muy positivo. Para ambas partes, diría yo, para nosotros, que hacemos ese seguimiento del proyecto, la ejecución del proyecto, y también para los beneficiarios de las ayudas, o los solicitantes de las ayudas. De todas formas, tanto en la parte segunda de Laura, como también en la nuestra, la parte más técnica, vamos a volver sobre este tema, y daremos más detalles. Hay dos preguntas más, recordaros, por favor, que hagáis vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, en lugar del chat. En el chat compartimos información general, y si os parece, para tener un control adecuado de las preguntas, por favor, transmitirnoslas en el apartado de preguntas. Rápidamente os voy a mencionar otras dos preguntas más, Corín y Laura, preguntan si el proyecto cubre impresión, que lógicamente sí, cubre costes de impresión, no sé si queréis decir algo más al respecto. Y también nos preguntan, ¿esta convocatoria es solo para idiomas minoritarios? ¿En España serían las lenguas cooficiales como catalán o euskera? ¿Podéis responder vosotras o respondo yo? Respondemos nosotros, porque es una pregunta muy recurrente. Las lenguas que están recogidas en la Constitución son lenguas elegibles. Entonces, tenemos casos de proyectos del catalán, al francés, del euskera, al italiano. Estoy poniendo dos ejemplos al azar. Lógicamente, como ha dicho Sara, Laura, perdón, Laura, la traducción entre lenguas cooficiales es una competencia del país miembro y eso se le cargaría el Ministerio de financiarlo. Pero de las lenguas cooficiales a las lenguas de los países participantes, sí. Y una pregunta que quería hacer, que sé que hay personas, pero prefiero que nos lo diga Laura, o Coguín, que nos lo confirmen, es el romá, la lengua de los gitanos, es elegible. ¿Es así? Sí. El romá, que decimos, sí, sí, es elegible. Se contempla. No tenemos un listado exhaustivo de idiomas elegibles, porque es muy difícil tener un listado completo exhaustivo, porque las cosas cambian, las circunstancias cambian, y lo que queremos es ser flexibles en la medida de lo posible en cuanto a la elegibilidad de los idiomas, porque queremos apoyar un grupo lo más diverso posible, que no es apoyar no solo la diversidad cultural, sino la diversidad idiomática, la diversidad de idiomas. Tenemos, si es posible para el programa, dar apoyo a cuantas más lenguas, mejor, por supuesto, siempre que haya ese vínculo con una lengua oficial, un vínculo con un país de Europa creativa. Siempre que ese vínculo está ahí, todo bien para nosotros. Por ejemplo, en el caso de España, si se quiere traducir de un idioma oficial del país a otro idioma oficial, por ejemplo, de castellano a euskera o a catalán, está bien, está bien, siempre que haya una estrategia de distribución para fuera del país. Es decir, por ejemplo, o de euskera o de catalán a castellano, si la estrategia de distribución implica conseguir ventas en América Latina, por ejemplo, en Latinoamérica, es perfecto. Porque básicamente ese es el principio fundamental es que debemos tener esa dimensión transnacional, ya sea con la distribución o con la audiencia, el público de las obras. Es decir, no se puede quedar todo dentro del mismo país, la traducción, la distribución, la publicación, todo dentro del mismo país, eso es lo que no se permite. Porque eso ya sería, quedaría dentro de las competencias nacionales. el apoyo a esos proyectos. En nuestro caso, apoyamos la cooperación y esa dimensión transnacional, eso es lo que es muy importante. Pero sí que intentamos ser flexibles en cuanto a los idiomas y lo mejor es preguntar siempre. Es decir, no os quedéis sin preguntar, plantear vuestra pregunta a nuestras instituciones instituciones y los colegas de nuestra oficina, si tenéis alguna duda, nos podéis llamar y os asesoraremos. Si tenéis dudas sobre un idioma en concreto es elegible o no. Así que si hay duda, no dudéis en preguntarnos. Y quería añadir algo más en cuanto a la primera pregunta que era, si me podéis recordar, Isabel, Augusto, la primera pregunta. la respuesta era que sí. Ah, sí, la impresión, sí, por supuesto, sí, sí, la impresión entra dentro de lo que cubrimos, sí, sí, la distribución también y la comunicación, la promoción, porque se trata de apoyar la traducción de obras literarias, ese es el título de la acción, de la convocatoria, sí, pero lo que queremos y lo que cubre todo este título, los objetivos que cubren que se cubren dentro de este título es, bueno, conseguir esa circulación de las obras y, por supuesto, comentar la lectura, conseguir que muchas personas lean muchos libros, así que, por supuesto, sí, si queréis que un libro consiga esa circulación, que se distribuya, no hay que, no solo hay que escribirlo, sino que hay que traducirlo, hay que, publicarlo, imprimirlo, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que, ahora, en esta convocatoria, queremos apoyar todas estas distintas acciones, estas distintas actividades que comparten ese objetivo común de conseguir que los libros circulen, conseguir esa circulación lo mayor posible de obras literarias. Si os parece, vamos con la siguiente pregunta de Marta. Hola, ¿cómo definiríais ficción? Asumo que autoficción está incluida, pero, ¿qué pasa con narrativa de no ficción, memorias literarias, reflexiones literarias u otros géneros donde está presente la obra literaria, pero basada en la realidad y que cumple los mismos propósitos que la ficción? También estarían incluidos poesía y cómics, sean de ficción o no. Muchas gracias. Sí, sí, poesía, cómics, por supuesto, obras de teatro, de radioficción o radioteatro, como ha dicho Laura antes, y, bueno, también somos bastante flexibles en esto. Siempre que haya un elemento, algún elemento de ficción, en la obra literaria, lo aceptamos. Pero, lo que yo sugeriría es que en la propuesta, en la solicitud, dentro de esos cinco libros que son el requisito mínimo, yo sugeriría que no haya duda es decir, no podemos tener duda en cuanto a todos los libros de que este es elemento de la ficción, que no, sería una debilidad a considerar en la propuesta que por lo menos alguno o la mayoría de los libros tengan ese elemento de ficción, eso sería lo que tendríamos en cuenta. Pero, insisto, somos bastante flexibles porque, bueno, siempre que haya algún elemento de ficción lo consideramos como obras literarias y lo podemos aceptar en la propuesta. pero, vuelvo a decir, tendríamos que ver cada caso porque a lo mejor en algunos proyectos muy específicos es difícil confirmar la elegibilidad de las obras. Si no tenemos documentación necesitamos poder comprobar esa elegibilidad. La siguiente pregunta y vamos a intentar ir avanzando, sería, ¿puede optar a la ayuda una asociación cultural dedicada a la promoción de la literatura? Sí, sí, este tipo de organizaciones pueden optar a la ayuda, por supuesto. Siguiente pregunta de Ángel, que puedo responder yo directamente. La web se indica que se financiarán unos 40 proyectos en España o en toda Europa. Se refiere, Ángel, a toda Europa, 40 proyectos a nivel de los países que participan en Europa creativa. y vamos a continuar si os parece un par de preguntas más y continuamos. Por lo que estoy oyendo, esta ayuda es para editoriales que vayan a publicar libros de lengua minoritaria. Es decir, ¿una editorial que traduzca libros del inglés al español no puede recibir la ayuda? Sí. En primer lugar, querría aclarar un malentendido. Todas las organizaciones que trabajan en el sector editorial pueden optar a la ayuda, no solo las editoriales, sino todas las distintas partes del sector editorial. Todo tipo de empresas, de compañías. Y, bueno, por supuesto, una editorial que traduzca obras al español, por ejemplo, siempre que... Sí, sí, ¿no? Por supuesto. ¿Pueden participar en el proyecto? Por supuesto. La verdad es que no entiendo la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Porque no es un requisito indispensable traducir a otro idioma. Se puede traducir al idioma de tu país. Si es una editorial española que traduce del francés al español, por ejemplo, por supuesto, que puede optar a la ayuda. Sería un candidato válido, por supuesto. De alemán a español. Sí, todos los idiomas que son parte de Europa Creativa. y como he dicho antes, incluso de euskera o catalán a castellano. Sí, Quiriente pregunta, ¿las cinco obras deben ser inéditas antes de recibir la ayuda? No, sí, sí. Es lo contrario. Sí, las cinco obras deben estar publicadas antes de traducirlas. Por lo tanto, tenemos las obras que optan a la ayuda en una propuesta. Tenemos, se puede presentar una lista identificando si se cumplen los requisitos para que obtenan la ayuda. y ahí es donde vamos a ver si las obras literarias se tienen que haber publicado antes de proponerlas para esta traducción. Es un requisito. Si no se han publicado, no se puede optar a la ayuda. Es la traducción en el idioma de destino lo que no tiene que estar publicado todavía, a menos que sea una traducción que ya existe y se vaya a hacer una nueva por una necesidad específica. Por supuesto, el programa da apoyo a las traducciones nuevas, la nueva traducción de obras para que otros lectores puedan conocer obras de otros idiomas. Es el principal objetivo de esta sección del programa. Si os parece, vamos a continuar con la presentación. Solo voy a insistir en dos puntos. porque nos están llegando preguntas sobre este tema de nuevo. Las lenguas elegibles son todas las lenguas oficiales de los países participantes del programa Europa Creativa. No es solo dirigido a lenguas minoritarias. Sí que la propuesta se valora que fomente esa traducción a lenguas de autores de lenguas minoritarias, pero todas las lenguas entran dentro de esta convocatoria de esos países elegidos y que están oficialmente reconocidas y solo son obras de ficción. Nos están preguntando si entrarían por ejemplo libros de psicología no, no entrarían dentro de esta convocatoria. Si te parece Laura, continuamos con la segunda parte. Gracias. Sí, vamos a continuar con la segunda parte. Esta parte es más técnica, el servicio de envío de las solicitudes. Tenemos que hacerlo en el portal de financiación. Primero se envía la información sobre la organización. podemos añadir un nuevo partner. Como vemos aquí se puede agregar partner o agregar partner asociado, associated partner. Tenemos un único participante, si no debemos tener contacto, debemos tener cuidado en añadir las distintas secciones del presupuesto. hay distintos roles dentro de cada proyecto dependiendo del número de beneficiario. Tenemos al solicitante, que sería el beneficiario, coordinador y partners o las entidades afiliadas. Esas entidades afiliadas son entidades que tienen un vínculo con el beneficiario pero que no firman el acuerdo de la ayuda, por lo tanto no son beneficiarios como tal. Y luego tenemos a los associated partners que son organizaciones que participan en la acción pero sin derecho a obtener el dinero de la ayuda. Esto pueden ser también de países no miembros. Luego el formulario de la propuesta consta de tres partes y una serie de anexos. La parte A es donde se envía toda la información administrativa sobre los participantes en la parte B es una descripción técnica del proyecto la parte C es donde se presentan los libros se completa todo online tenemos que rellenar toda la información y debe aprobarse en el sistema y luego tenemos cinco anexos la tabla o el cuadro de presupuesto la lista de proyectos anteriores el currículum de los traductores la lista de publicación y la declaración sobre la publicación recordad utilizar los formularios que se ofrecen están incluidos en el portal se tienen que descargar del portal rellenar y luego volverlos a subir este sería un poco eso es un pantallazo del sistema para que veáis un poco como es aquí podemos añadir información adicional a las partes A y C y luego en la parte de abajo tenemos todos los distintos anexos que es obligatorio adjuntar y tenemos el botoncito para cargarlos aquí tenemos todos los elementos que hace falta cargar esta sería otra parte distinta la parte A tenemos toda la información como decía administrativa del proyecto tenemos que rellenar toda la información sobre el idioma el título del proyecto la duración como hemos dicho la duración máxima son 36 meses es decir el sistema no te va a permitir añadir una duración superior a 36 meses y y luego tenemos esta otra parte de free keywords donde podemos elegir algunas palabras clave que definen nuestro proyecto y recomiendo hacerlo en orden de importancia según la importancia esto es muy importante porque es lo que utilizamos para asignar propuestas a los distintos expertos que van a realizar esa valoración de las solicitudes luego hay una segunda parte donde tenéis un máximo de caracteres y si no podéis pensar en una palabra clave para definir el proyecto o las obras literarias podéis intentar hablar un poco de los detalles más específicos del proyecto y luego tenemos las easy priorities las prioridades de las distintas propuestas básicamente para ver bueno para establecer ese vínculo con las prioridades que establecemos también nosotros en la convocatoria en la parte a tenemos también una sección dedicada al presupuesto aquí tenemos que indicar la cantidad solicitada por beneficiario no el coste total por ciento más o menos del coste total tenemos una tabla es una hoja de excel que os puede ayudar teniendo en cuenta los detalles establecer esa cantidad total y os enseñaremos el máximo total al que podéis optar según los distintos costes que especificéis en cuanto a la parte b es la descripción técnica narrativa donde describís el proyecto hay un límite de 70 páginas el sistema te va a avisar si cargas un documento de más páginas pero te va a permitir subirlo pero no será visible si tiene más de 70 páginas ni para los evaluadores ni para nosotros es decir es un requisito importante y el proyecto se va a valorar hasta la página 70 las siguientes no van a ser visibles así que es importante tenerlo en cuenta luego tenemos una última página en el formulario con la lista de los proyectos anteriores esto se debe rellenar por separado y cargarlo por separado y en esta parte debemos numerar los distintos proyectos ejecutados elaborados por los distintos participantes en los últimos cuatro años y pueden ser proyectos que hayan tenido financiación de la Unión Europea o no es decir pueden ser proyectos con financiación de entidades nacionales o locales también en la parte B tenemos también una subdivisión del proyecto con los distintos work packages o paquetes de trabajo y en cada uno de ellos debemos enumerar los objetivos el listado de actividades los distintos hitos esto no es obligatorio y los entregables con entregables concretos de cada proyecto tenemos una descripción de los distintos paquetes de trabajo y de los entregables que son obligatorios tenemos cuatro paquetes de trabajo obligatorios que son gestión de proyecto traducción publicación y distribución promoción y comunicación y por último quinto tenemos este último paquete de trabajo para las propuestas que sean para el apoyo de las obras de ficción ucranianas este último tiene que añadir y todas las actividades de impresión promoción y distribución en en ucraniano para darles visibilidad así como la visibilidad del autor también por supuesto la parte c la parte c es otra parte más podemos encontrar en el sistema online para añadir datos adicionales del proyecto todos los campos son obligatorios es obligatorio rellenarlos nos avisará el sistema si hay alguno que está sin rellenar es donde aportamos información adicional de los solicitantes y tenemos una entrada por cada uno de los de los libros que se incluyen en la propuesta y luego en la parte c tenemos además también aquí vemos la información del año de publicación el género el idioma el idioma fuente y el idioma de destino y toda la información adicional sobre el autor el traductor luego la tabla al cuadro de presupuesto aquí es donde tenemos estos lump sums donde vamos a rellenar toda la información sobre el proyecto como hemos dicho trabajamos con esos pagos únicos esos que se calculan a mano alzada pero con esta tabla podemos intentar establecer cuál es el coste real del proyecto con esta tabla conseguimos el coste total ese pago único a realizar podemos ver a qué cantidad optaremos si se selecciona el proyecto tenemos un coste por unidad en cada categoría y aquí tenemos los costes de cada categoría tenemos una unidad sería por persona y por mes tenemos costes de subcontratación esa es otra categoría y luego un poco unos aspectos más específicos algunos consejos para esta tabla de presupuesto el formulario está disponible en el sistema se tiene que descargar lo tenéis que descargar como archivo de Excel rellenarlo y luego lo tenéis que subir cuidado al cargar lo que sea como xlsx no se van a no se deben borrar ni modificar ninguna de las fórmulas ni los macros utilizados en el archivo de Excel es importante porque si no no vamos a poder leer el documento y por lo tanto el experto no va a poder realizar la valoración en cuanto a la elegibilidad del proyecto para garantizar la coherencia con los paquetes de trabajo hay que tener en cuenta esa descripción técnica de la parte B así que como he dicho antes cuidado con tener en cuenta incluir la cantidad correcta en cada columna e incluir esas ticias información adicional al final de la tabla tenemos también dos secciones para los equipos y los costes de personal esas partes hay que rellenarlas también en caso de que tengamos que algún coste declarado por equipos que tenemos que utilizar hay que incluirlo y en la segunda parte si incluimos también otros para costes de personal o de otros otras tareas o servicios que sean necesarios los podemos añadir y desglosar aquí tenemos las distintas secciones a veces automático a veces lo tenéis que rellenar manualmente cuando hay información adicional en estos campos específicos en estas otras categorías en cuanto a los tiempos y plazos la convocatoria se abrió el 15 de noviembre de 2022 se pueden enviar propuestas hasta el 21 de febrero de 2023 a las 5 de la tarde y la evaluación se realizará entre marzo y mayo de 2023 se informará de los resultados de esta evaluación entre junio y julio de 2023 y finalmente se firmará la concesión de las ayudas entre agosto y octubre de 2023 por supuesto son unos plazos y unos tiempos indicativos porque iremos viendo un poco cómo evoluciona el proceso antes de pasar a las preguntas también con un poquito de información sobre el resultado de las dos últimas convocatorias en 2021 ofrecimos financiación a 40 proyectos de 17 países en ellos se recibieron 95 propuestas y en estos se incluían 365 traductores 519 libros traducidos de 450 autores la mayoría de los proyectos eran proyectos de pequeña escala seguidos de los de mediana escala y por último los proyectos más grandes con siete proyectos en 2021 pudimos financiar más proyectos en total en realidad dimos financiación a 45 proyectos los dos fueron similares en 2022 el año pasado tuvimos un incremento de un 18% en comparación con 2021 recibimos 113 propuestas y pudimos financiar 41 proyectos en este caso también en principio deberíamos poder financiar 45 proyectos y podemos ver aquí el número de libros traducidos más o menos similar al año anterior 285 traductores 461 libros traducidos 34 idiomas fuentes 18 idiomas del destino y algo más también sobre algunas publicaciones que hicimos con el apoyo de Europa Creativa en estos ejercicios financieros anteriores de 2014 a 2020 hemos publicado dos informes con un resumen sobre el impacto en la cadena de valor del libro del sector editorial con estas acciones de Europa Creativa y aparte de la traducción literaria se han llevado a cabo otras acciones dando apoyo a 84 proyectos aquí se incluye información sobre cada uno de los proyectos incluida la descripción los beneficiarios los distintos recursos online se puede acceder a ello en nuestra plataforma y tenemos también un segundo informe sobre los proyectos que se financiaron en las distintas acciones de 2014 a 2020 tenemos proyectos de más de 40 países con la convocatoria anterior al final del informe hay también una lista exhaustiva de los distintos proyectos y de todos los libros seleccionados para optar a esas ayudas financieras y bueno una cita de Calvi sin la traducción estaría limitado a las fronteras de mi propio país el traductor es mi aliado más importante me presenta al mundo y a lo último para cerrar si os interesa trabajar como nosotros como experto no dudéis en poneros en contacto con nosotros en nuestro buzón oficial aquí tenemos la dirección y también se puede podéis crear una cuenta como experto en el enlace que veis en la diapositiva aquí os lo muestro para que veáis un poco tenéis el pantallazo ahí os podéis registrar como expertos y la manera solicitar para trabajar con nosotros como tal trabajar ayudarnos en la valoración en la evaluación de estos proyectos aquí tenemos todos los enlaces que pueden ser de interés el documento de la convocatoria el call document la guía de financiación las distintas fuerzas de financiación y nuestra información de contacto y con esto sí que termino muchas gracias sí Laura bueno ya sabes que todos los webinars tenemos un tiempo limitado y efectivamente vamos un poco contra el reloj antes de nada quería hacer la aclaración esa de lo que yo he dicho equivocadamente de las lenguas oficiales que ha sido aclarado nos vemos un chat y ya me habían mandado mis compañeros que efectivamente se puede o sea que esta novedad hay que tenerla en cuenta siempre que tenga debajo esa estrategia de comunicación que quede claro para que no haya lugar a malos entendidos ya lo ha dicho Gogi vamos a pasar eso un poco así con cierta celeridad porque porque vamos con los tiempos muy muy apretados Isabel te paso la palabra y entramos ya quizá en vuestras presentaciones o la pregunta hacemos damos paso a alguna pregunta en concreto o lo dejamos para el final si os parece continuamos con las presentaciones y dejamos todas las preguntas para el final porque probablemente hay muchas que puedan ser resueltas durante nuestra presentación así que si os parece bien Laura y Coim lo vamos a hacer así vale pues continúo yo voy a compartir pantalla bien pues nosotros Carolina y yo nos vamos a centrar en la parte del formulario la parte B que ha mencionado anteriormente Laura y en el presupuesto en la plantilla Excel que tendréis que cumplimentar sobre la parte B lo que se denomina la descripción detallada del proyecto que sepáis que esto consiste en un formulario que puede ser cumplimentado en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea pero que se recomienda que hagáis uso del inglés el máximo la máxima extensión que puede tener este formulario es de 70 páginas y esto es muy importante porque si sobrepasáis ese límite las páginas van a desaparecer es decir que el evaluador no va a tener la información que aparece en esas páginas de más por lo tanto tener muy presente esa limitación de 70 páginas del formulario en su conjunto respetar también la fuente mínima que tenéis que utilizar para explicar vuestro proyecto que es el areal tamaño 9 no modifiquéis la plantilla ni borráis ninguna de las indicaciones esto pues es penalizado porque lo que estáis haciendo es conseguir más espacio y otro que quizás otros participantes no lo tengan porque no lo van a borrar entonces es una regla no modificar nada dentro de esta plantilla el texto ha de ser conciso muy preciso ya veréis por qué porque vamos a ir viendo apartado por apartado ha de haber una coherencia entre los diferentes epígrafes en todos los sitios en los que habléis de presupuesto que ya veréis que se habla en diferentes lugares pues tendréis que aseguraros que aquello que decís en cada parte tiene sentido que es coherente no usar hipervínculos y este formulario que os vais a descargar en formato Word tendréis que subirlo en PDF también es importante que tengáis en cuenta que todas estas instrucciones que os estoy mencionando os aparece al principio de este formulario en un recuadro gris bueno pues podéis borrar esta página es decir que ganáis una página más vais a ganar en realidad dos vais a ganar esta primera página donde aparecen las instrucciones que podéis borrarla antes de subir el formulario y también la última página del formulario que hace referencia a uno de los anexos que es esa lista de proyectos que ha mencionado Laura esta la tenéis que sacar de esta plantilla va como un anexo aparte por lo tanto son dos páginas que ganáis más para vuestra propuesta aquí podéis ver un resumen de todos los epígrafes que forman parte de este formulario que vais a tener que cumplimentar nos vamos a centrar en estos puntos que veis en color morado que los cuatro primeros son los criterios de evaluación muy importantes que los tengáis en cuenta y a continuación el paquete de trabajo y otros epígrafes entonces comenzamos con este recordatorio que parece muy evidente pero no nos cansamos de repetirlo en cada una de nuestras sesiones que es que es muy importante que respondáis en cada apartado a todo lo que os van a preguntar ¿qué es lo que os van a preguntar? si os fijáis en este recuadro que tenéis aquí que en este ejemplo hace referencia al criterio de relevancia veis que aparece un recuadro en gris bueno pues ahí os explican de hecho qué es lo que tenéis que contar en este apartado entonces es muy importante que comprobéis que efectivamente estáis respondiendo a todo lo que se os pregunta en cada uno de los epígrafes y tenéis y os recomendamos que respondáis a estos epígrafes a estos criterios de evaluación con las bases de la convocatoria al lado que como os indicamos aquí en las páginas 17 y 18 ahí encontráis cómo se va a evaluar los cuatro criterios de evaluación el de relevancia el de calidad de las actividades el de gestión del proyecto y el de impacto y difusión entonces al mismo tiempo que estáis cumplimentando el formulario no os olvidéis tener esos criterios de evaluación a mano para poder ir comprobando que efectivamente estáis respondiendo a todo lo que se os solicita y también recordaros que a lo largo del formulario vais a ver algunos apartados como este que veis aquí en la parte de abajo Staff Efforts que son apartados que no tenéis que cumplimentar ¿de acuerdo? Os va a aparecer en verde por ejemplo en este caso veis aquí que no es aplicable para Lamsum Grants pues no tenéis por qué rellenarlo entonces eso lo vais a ver también claramente expuesto cuáles son los apartados que tenéis que cumplimentar que prácticamente son todos a excepción de algunos que van dirigidos a otras ayudas porque esto es un formulario modelo en primer lugar primera página tendréis que complementar vuestro nombre del proyecto los datos de coordinador el acrónimo y os va a aparecer por defecto el Project Summary esto es una descripción que en esta parte A online que ha mencionado Laura vais a tener que incluirla entonces vais a incluir ahí esa descripción en inglés del proyecto en la parte A bueno pues para que el evaluador se haga una idea de qué consiste vuestro proyecto de manera breve pues consultará ese Project Summary que aparece en esa parte y entramos de lleno en cada uno de los apartados el primer punto está relacionado con el criterio de relevancia como hemos dicho aquí a la izquierda veis que aparecen los cuatro puntos que contienen este apartado el punto uno el dos tres y cuatro entonces qué tenéis que responder en esta en esta sección es muy importante que describáis el contexto y la lógica del proyecto es decir vosotros habéis seleccionado como mínimo cinco obras literarias para su traducción y ese mínimo de cinco obras ya sabemos que según las categorías puede ser más o menos tienen que seguir un hilo conductor tiene que tener una 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 temática y esta temática que habéis decidido por qué por qué esa concretamente y no otra entonces en este apartado tendréis que explicar por qué vuestro proyecto es relevante y sobre todo por qué y de qué manera aborda los objetivos de la convocatoria esas prioridades que ha comentado Laura al principio sobre cómo vuestro proyecto esa selección de libros va a contribuir a incrementar la diversidad de la literatura europea por ejemplo cómo va a aumentar esa circulación de obras de lenguas minoritarias dentro y fuera de Europa cómo va a llegar a nuevas audiencias etcétera aquí lo que tenéis que explicar es cuál es esa lógica que contiene la selección de libros que vais a presentar a continuación el punto del análisis de necesidades es decir si habéis decidido hacer esa selección de libros de autores y esa temática es porque habéis identificado pues una un tema que no ha sido totalmente abordado dentro de la literatura y del mundo de la traducción a nivel europeo u otro tipo de razones entonces tenéis que explicar bien qué tema reto necesidad es la que va a abordar vuestro proyecto esto es muy importante y además si podéis dar datos para explicar por qué habéis identificado esa necesidad mucho mejor aquí también tendréis que incluir los objetivos unos objetivos claros medibles y realistas durante la duración del proyecto es decir para cada objetivo que identificáis cada objetivo de vuestro proyecto pues tendréis que incluir una serie de indicadores que sean apropiados para su consecución y dentro de esos indicadores que incluyáis pues tendréis que decir cuál va a ser la unidad de medida de qué manera vais a medir esa acción cuál es vuestro punto de partida desde dónde partís como editorial como proyecto y qué es lo que esperáis alcanzar esto no tenéis por qué elaborarlo mucho simplemente explicarlo de manera clara y concisa en cuanto al tercer punto en el apartado de relevancia es muy importante que indiquéis qué aporta de nuevo el proyecto que estáis presentando teniendo en cuenta resultados y actividades de proyectos anteriores es decir para esto es muy útil que por ejemplo consultéis esos resultados que ha mencionado Laura que consultéis la plataforma de proyectos de Europa Creativa para que os hagáis una idea de qué otros proyectos han sido financiados en convocatorias anteriores conozcáis qué temáticas se han trabajado qué autores han seleccionado y de esa manera vosotros ver si efectivamente estáis proponiendo algo nuevo y que complemente también porque también es importante que vuestro proyecto se base en resultados de actividades pasadas es decir explicar cómo vuestro proyecto las actividades de este son complementarias a otras desarrolladas por otras organizaciones en el pasado y ahí una vez más intentar dar ejemplos por último la dimensión europea que ha sido comentada también por Laura muy brevemente vuestro proyecto tiene que tener esa dimensión transnacional es decir tiene que tener un impacto y un interés en otros países de la Unión Europea la posibilidad de que los resultados se puedan aplicar en otros países y también mencionar qué países se van a beneficiar directa o indirectamente del proyecto o de donde van a tener lugar vuestras actividades el último punto dentro del apartado de relevancia son esas prioridades transversales comentadas por Laura y aquí es importante que tengáis presente que de manera transversal tal y como indican el adjetivo de nuestras prioridades expliquéis cómo vuestro proyecto va a contribuir por un lado a hacer frente a los retos medioambientales cómo va a ser lo más sostenible posible y en segundo lugar también cómo va a asegurar la igualdad de género la inclusión y la diversidad tenéis un apartado que es este el 1.4 donde lo tenéis que explicar con detalle las diferentes acciones que vais a implementar a lo largo de todo el diseño y ejecución del proyecto pasamos al criterio de evaluación 2 calidad del contenido y las actividades en el primer punto de concepto y metodología aquí pues como nombre indica tendréis que explicar cuál va a ser la metodología que vais a implementar en vuestro proyecto para alcanzar los objetivos que os habéis marcado es muy importante que especificéis esa estrategia editorial que vais a seguir que por supuesto está condicionada la diseñáis de acuerdo con la relevancia de las obras y traductoras y traductoras que habéis seleccionado para el proyecto en el caso de que vuestra solicitud la hagáis en consorcio como sabéis esta ayuda puede ser presentada por una sola entidad o por varias entidades en el caso de que lo hagáis conjuntamente con otras organizaciones que sepáis que en este apartado 2.2 tendréis que describir cuáles son esos miembros del consorcio el porqué explicar cómo vais a trabajar juntos para implementar el proyecto de qué manera va a contribuir cada uno de ellos cómo os vais a complementar y sobre todo mostrar que cada uno de esos miembros del consorcio tienen un porqué tienen un rol dentro del diseño del proyecto y los recursos que van a utilizar para ejercerlo es importante que tengáis en cuenta a la hora de crear el consorcio que penséis en organizaciones que os pueden ayudar a alcanzar los objetivos del proyecto y resolver los problemas que podáis encontrar por el camino el tercer punto se trata de definir muy bien y esto es muy importante los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y sobre todo especificar cómo vais a llegar a cada uno de ellos sabemos que cada público tiene unos canales tiene unas herramientas y aquí tendréis que detallarlo cómo se van a beneficiar de forma concreta del proyecto y qué va a cambiar para ellos ese antes y después que va a implicar el proyecto en el punto 4 de Project Design se os pide una descripción completa del proyecto y de sus actividades principales en este apartado tendréis que describir las diferentes actividades que vais a llevar a cabo tanto actividades de distribución de promoción de comunicación aunque luego hay apartados en los que vais a dar muchísimos más detalles pero sí que aparezca como un resumen de ellas para que de esa manera se identifique bien el porqué de estas actividades conforme a los resultados que esperáis obtener por ejemplo entre otras tendréis que mencionar la estrategia de distribución que os va a permitir asegurar el acceso a esas obras que vais a traducir esas obras que forman parte de vuestro paquete tendréis que explicar también en el caso de que sea una solicitud de multibeneficiarios tendréis que explicar el rol de cada organización dentro de esas actividades principales y es importante aquí en este apartado no se trata de repetir la información que vais a incluir en la sección 5 que mi compañera Carolina va a explicar a continuación sino los detalles que permitan al evaluador o a la evaluadora pues comprender toda la lógica que hay detrás de las actividades del proyecto y que mostrar su coherencia si vais a considerar implementar apoyo financiero a terceros es decir si dentro de vuestro proyecto pensáis organizar un premio o ofrecer algunas bolsas algunas becas etcétera que no suele ser el caso pero bueno por si lo consideráis que sepáis que en este apartado si es aplicable si lo hacéis tendréis que explicar muy bien en qué van a consistir en qué va a consistir ese apoyo financiero a terceros dar los detalles de cuáles van a ser las características los criterios de selección etcétera tercer punto gestión del proyecto tercer criterio de evaluación en primer lugar en este punto 3 3.1 tendréis que explicar una vez más si sois una una solicitud con varias organizaciones la estructura de gestión y los mecanismos de toma de decisiones que va a haber en ese en ese consorcio cómo os vais a cómo vais a llevar la gestión y la relación entre los diferentes miembros del partenariado cómo se van a tomar las decisiones cómo se va a asegurar una comunicación efectiva y también explicar los métodos para la planificación y control durante la implementación del proyecto una vez más esto sí es aplicable si es vuestro caso en el punto 3.2 tendréis que describir el equipo del proyecto y cómo va a trabajar conjuntamente tendréis que incluir la lista de personal por ejemplo que habéis incluido en el presupuesto de la parte A la parte A habéis mencionado pues según perfil y función y perfil pues habéis utilizado una serie de categorías ¿no? Project Manager Administrative Staff etcétera ¿no? Bien pues la misma denominación que utilicéis en la parte A y también en el Excel que explicaremos a continuación la tenéis que utilizar en este apartado y aquí como veis esto es un corta y pega del formulario tendréis que incluir pues el nombre la organización a la que pertenece y las tareas de ese personal si vuestro proyecto va a necesitar de recursos externos que suele ser lo habitual pues sus contrataciones colaboraciones con otras organizaciones etcétera este sería el apartado donde explicarlo aquí explicaríais las contrataciones externas que vais a necesitar llevar a cabo y también las colaboraciones con otras organizaciones este aquí es como un resumen un resumen general para que se entienda el por qué recurrís a esos recursos externos donde vais a tener que mencionarlo de manera pormenorizada es en el apartado 5 que Carolina os explicará a continuación el siguiente punto dentro de este criterio de evaluación de gestión del proyecto está relacionado con el presupuesto tendréis que describir las medidas que vais a llevar a cabo para conseguir los objetivos del proyecto y que estas medidas se lleven a cabo de la manera más efectiva y rentable tendréis que indicar también los acuerdos que hay para la gestión financiera del proyecto en el caso de que por ejemplo seáis varios socios y cuando sea relevante como os he comentado explicar cómo van a ser distribuidos los recursos financieros y cómo van a ser gestionados por el consorcio en este apartado no se trata de comparar y justificar los costes de cada paquete de trabajo sino de resumir brevemente porque tu presupuesto es rentable el último punto de este tercer criterio de evaluación está relacionado con el project management es decir las medidas que habéis planificado para asegurar la correcta implementación del proyecto y su calidad también los métodos que vais a implementar para su seguimiento y control y describir vuestra estrategia de evaluación esto es muy importante porque suele ser uno de los puntos débiles de las solicitudes describir vuestra estrategia de evaluación y los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que vais a utilizar para ir haciendo ese monitoreo y ese seguimiento de vuestro proyecto al igual que os comentaba antes los indicadores es muy importante que sean relevantes que sean realistas medibles y que incluyan esas tres fases o sea en qué consiste la unidad de medida de ese indicador de dónde partís y hacia dónde queréis llegar dentro de este apartado este último apartado os aparecerá un cuadro en el que tenéis que identificar los riesgos a los que quizás se os pueden presentar a lo largo del proyecto que puede ser así imaginaos por ejemplo en las solicitudes del año anterior tras la pandemia que existía la posibilidad de que todavía aún hubiera actividades que tenían previstas ser presenciales que finalmente ha sido online eso es un riesgo que el proyecto puede tener pues al igual que ese ejemplo que os he puesto todos aquellos que consideréis que se os pueden presentar a lo largo del proyecto tendréis que indicarlos aquí e indicar también qué nivel de riesgo es si es alto medio o bajo y las medidas que tenéis pensadas poner en marcha para solventarlos y por último pasamos al cuarto criterio de evaluación el primer punto como veis aquí va a evaluar el impacto y la ambición de vuestro proyecto en este apartado tendréis que definir los efectos a corto medio y largo plazo del proyecto y cuando os decimos responder por favor a todo lo que se os pregunta es que si os mencionan aquí os piden efectos a corto medio y largo plazo no se os puede olvidar ninguna de estas tres de estas tres fases tendréis que describirlo para cada una de ellas si el proyecto persigue la innovación pues escribir porque quizás no o sea estáis respondiendo a otras necesidades y no hay un elemento innovador a resaltar pues describir los cambios que se esperan y el nivel de ambición que persigue si es el caso especificar qué países no europeos se van a beneficiar del proyecto y por qué el proyecto es importante para ellos muchos de ellos quizás siendo la mayoría de vosotros editoriales españolas quizás vais a planificar llevar a cabo una estrategia de promoción y distribución en Latinoamérica en el mercado español o estadounidense etcétera pues en el caso de que haya países no europeos que se puedan beneficiar de estas obras traducidas de este proyecto pues indicarlo y por qué es relevante y también explicar de qué manera pues el proyecto persigue mejorar la situación en los países implicados en cuanto a comunicación difusión y visibilidad estáis muy familiarizados con ello seguramente tendréis que explicar la estrategia de comunicación y difusión que vais a llevar a cabo para conocer el programa Europa Creativa las actividades y resultados del proyecto y maximizar su impacto tendréis que explicar también cómo os vais a dirigir a los públicos identificados a esos que habéis mencionado anteriormente en target groups a stakeholders relevantes a esos multiplicadores que os pueden ayudar a visibilizar vuestro paquete de obras a policymakers y también como no al público general especificando claramente cuáles van a ser los canales específicos de comunicación que vais a utilizar para llegar a cada uno de esos públicos y por último describir cómo se va a visibilizar la financiación europea el tercer y último punto de este criterio de difusión estos son los criterios repito que van a tener en cuenta los evaluadores cuando tengan vuestra propuesta adelante consiste en describir cómo va a continuar vuestro proyecto una vez que acabe la financiación del programa cómo será su impacto asegurado qué partes del proyecto consideráis que deberán continuar y qué recursos serían necesarios para continuar con el proyecto cómo vais a utilizar sus resultados el componente de sostenibilidad insistimos muy importante en estas ayudas y también si es el caso si hay posibles sinergias con otros programas europeos para continuar el proyecto a partir de los resultados que habéis logrado con esta convocatoria y doy paso a mi compañera Carolina que va a continuar con la explicación del formulario a partir del punto 5 comparto yo mi pantalla solo voy a complementar los aspectos que ya han comentado nuestras colegas de la agencia ejecutiva el apartado 5 es relativo a la distribución y contenido de los paquetes de trabajo que como habíamos explicado antes es una manera de estructurar todas las actividades del proyecto nuestros paquetes de trabajo y hay que hacer toda una descripción detallada con una serie de datos que veréis ahora que es lo que nos van a preguntar entonces en el primer apartado WorkPlan tenéis que una visión muy esquemática y concisa del concepto general de hay estos yo que sé por ejemplo 5 paquetes de trabajos como mucho definir es una línea incluso podéis utilizar un gráfico para mostrarlo visualmente veréis que tenéis muy bien explicadas todas las definiciones porque aquí la terminología es muy importante para saber a qué se refiere con paquete de trabajo entregable milestone o hito etc ahora lo lo veremos bien en el primer caso os van a dar ya la estructura de contenidos que tiene que tener un paquete de trabajo y después vosotros eso lo tenéis que copiar y pegar para cada uno del resto de paquetes de trabajo que vosotros tengáis entonces como veis tenéis que explicar la duración de este paquete de trabajo quien lo lidera en este como es el project management la gestión del proyecto lógicamente tiene que corresponder al líder hay que incluir unos objetivos específicos en relación a ese paquete de trabajo las tareas o actividades de cada uno con una breve descripción luego aquí hay que poner el nombre de cuando dice participantes ojo hay que evitar un error común no se refiere a una persona con nombre y apellido sino a una organización en este caso la mayoría de vosotros os presentéis como único solicitante pero bueno sabéis que se puede ir en consorcis entonces se refiere a la organización en el rol aquel que lidere ese paquete de trabajo o esa actividad tiene que ponerse en negrita y en esta columna tenéis que explicar si esa actividad va a implicar pues alguna contribución en especie yo que sé si vais a hacer un evento de presentación en el Instituto Cervantes de Berlín por ejemplo y os van a ceder esos espacios y algún otro tipo de servicio pues eso se explicaría ahí y lo mismo si fuera una subcontratación pues por ejemplo la parte de Project Management algunos subcontratan la parte de la yo que sé de la gestoría financiera pues eso sería un ejemplo vale como veíamos la estructura mínima es de esos cuatro paquetes de trabajo opcional el de aportar obras en ucraniano imprimiendo y distribuyendo y se pueden incluir otros como habíamos dicho pues por ejemplo otro para dar apoyo financiero si haces una convocatoria yo que sé por ejemplo de concurso para no sé jóvenes escritores o ilustradores de obras juveniles pero vamos no es una de las actividades principales tres conceptos claves que se van a recoger en el Grand Agreement que es el acuerdo de la subvención el contrato que vais a firmar con la Comisión Europea y con la Agencia Ejecutiva cuando se os conceda la subvención ¿no? bueno lo que decía Task se considera esta actividad ya hemos visto esa estructura los milestones son hitos o puntos relevantes de control que ayudan a medir el progreso del proyecto como digo no son obligatorios pero podría ser pues el primer kick-off meeting que tenéis con Bruselas o cuando tenéis el primer borrador de la entrega de una de una traducción por ejemplo seguimos en cuanto a entregables es muy importante especificar muy bien antes qué tipo de actividad vas a hacer porque de ahí lógicamente se tienen que derivar una serie de entregables que son resultados concretos y materiales que justifican esa actividad ¿no? de modo que hay que decir a qué paquete de trabajo corresponden quién lo lidera aquí en tipo veis que hay categorías por ejemplo R si es un documento pues yo que sé el informe por ejemplo el informe de control de calidad del proyecto o por ejemplo el acrónimo DEC por si se trata de una página web por ejemplo que vais a crear ¿no? el nivel de difusión que preguntan aquí también es importante porque todo esto además se queda reflejado en el contrato ¿no? en el acuerdo de la subvención si es público puede implicar que la agencia ejecutiva la comisión lo publique por ejemplo en la plataforma de resultados entonces hay que saber bien si va a ser público o es de carácter más sensible o clasificado etcétera ¿no? luego poner las fechas aproximadas de entrega y una descripción aquí que no se os olvide que esto también ocurre a veces hay que aclarar muy bien en qué formato se va a realizar y en qué idioma bien algunos ejemplos de entregables pues por ejemplo las publicaciones pues un folleto un flyer etcétera ¿no? y por ejemplo si haces eventos y pues la presentación de un libro con el autor y el traductor pues puede ser el programa de ese evento las acreditaciones el listado de asistentes o un vídeo que recoge ese evento una encuesta final por ejemplo muy interesante para valorar el grado de satisfacción de todos los asistentes y participantes aquí respecto a la visión de los trabajos no me voy a extender mucho pero os lo dejamos en castellano porque ya lo ha comentado se ha comentado antes es importante tener muy en cuenta la terminología para ver de qué tipología de participantes estamos hablando los beneficiarios serían los partners oficiales pero luego puedes contar con otras entidades pues un associated partner por ejemplo que además en este caso sí que puede ser por ejemplo de un país no participante pues como podría ser Reino Unido un centro el British Council por ejemplo centro en Reino Unido que va que por lo que sea vaya a hacer una colaboración o cualquier otro centro cultural que no es un partner oficial pero que va a participar en alguna de las actividades o por ejemplo con contribuciones en especie ¿no? vale aquí es muy importante ver para cada paquete que hay algunos entregables que son obligatorios ¿vale? y eso es fundamental lo hemos puesto en rojo para que no se le olvide a nadie en el apartado 1 no hay ninguno que sea obligatorio pero bueno también es importante no poner un número excesivo de entregables pero en el paquete 1 podría ser por ejemplo el calendario por la programación de entregas de cada uno de los paquetes de trabajo ¿no? que creo que además ahora se puede hacer un calendario agrupado para todos los libros o el informe de control de calidad y de evaluación por ejemplo no hay evaluación para el paquete 2 son obligatorios los contratos las pruebas de pago y las declaraciones firmadas de los traductores estas declaraciones son una plantilla que os dará os facilitará vuestro proyecto oficier de Bruselas donde ambas partes confirman que se ha hecho ya el pago completo y con una retribución justa ¿no? para el paquete 3 de publicación y distribución pues aquí los obligatorios es lógicamente la publicación de la biografía del traductor como decíamos es fundamental darle visibilidad y la copia digital de cada libro otras posibles entregables no obligatorios pues un trabajo de maquetación la prueba de lectura etcétera para el apartado de promoción y comunicación aquí es importante porque este es por libro igual que el 2 y el 3 perdón este es general y el libro el 2 y el 3 son en concreto por cada libro en el 4 tiene que haber una serie de aspectos y de actividades generales y otras específicas para cada libro porque lógicamente pues eso la promoción y comunicación de cada libro según por ejemplo su idioma de destino su mercado etcétera pues va a necesitar algunas acciones que sean concretas y diferentes y luego puede haber otras otras comunes ¿no? entonces como posibles entregables pues ya el plan definitivo con esa estrategia de comunicación y difusión que además tener presente que claro debería ser tanto en on-site offline y online campañas ya sean digitales o no la newsletter una newsletter promocional que se puede hacer todo tipo de publicaciones para la promoción recursos digitales como notas de prensa hipografías los banners por ejemplo los book trailers etcétera y después una vez que ya has explicado todas esas actividades entregables a modo digamos de sumatorio para tener una visión global hay que indicar toda la relación de eventos puede haber sesiones de formación si hubiera alguna pues por ejemplo todas las presentaciones de participaciones en ferias o en librerías todas las presentaciones que hagáis con autores traductores etcétera eventos digitales todo eso tiene que estar tiene que estar bien desglosado y especificando pues qué tipo de evento es que por ejemplo puede ser podría ser híbrido cuál va a ser la ubicación la duración a qué el número de participantes estimado que va a tener y en cuanto al calendario hay que tener en cuenta que hay dos tipos diferentes de calendario uno es para proyectos de hasta dos años y otros mayores de dos años y ahí lo que hay que hacer es especificar bien no sólo por paquete de trabajo sino por actividad principal dentro de cada paquete de trabajo pues marcar en el calendario donde cuando se desarrollaría y finalmente bueno el apartado seis y siete bueno son más breves el siete simplemente bueno tiene que ver con las condiciones de elegibilidad tienes que afirmar que tu proyecto no va a recibir doble financiación europea en cuanto a que no vas a recibir otra subvención europea para el mismo proyecto las mismas actividades y en cuanto a los anexos aunque ya lo había comentado en nuestra colega laura pero bueno aquí tenéis toda la relación sólo un apunte y es que los currícula de los traductores tienen que estar unificados con los de el resto del equipo principal asignado al proyecto y la declaración el último que es la declaración sobre las las publicaciones tener en cuenta que esto es una plantilla y bueno se refiere a que se cumplen todos los criterios de elegibilidad pues que la obra haya sido publicada anteriormente que ya estáis en negociaciones con los traductores como vais a ponerles como candidatos a esas actividades pues bueno que son conscientes de que ese proyecto se puede realizar lo mismo respecto a las negociaciones con los derechos de autor etc. Aquí no puedo entrar mucho pero básicamente bueno errores comunes los ha ido apuntando un poco de manera detallada mi compañera Isabel pero por insistir un poco porque nosotros también vemos propuestas aunque nuestro equipo técnico de la oficina no somos los evaluadores finales por supuesto de estas solicitudes pero también siempre que el tiempo nos lo permite pues damos nuestra opinión asesoramos sobre el contenido de las propuestas y algo que vemos siempre es que una falta de planificación sobre todo que la propuesta no está lo suficientemente desarrollada es verdad que se pueden producir algunas modificaciones por supuesto las actividades siempre y cuando se tenga el visto bueno del proyecto officer pero aún así vemos en muchas propuestas que hay muchos aspectos que se quedan sin desarrollar que se comenta bueno esto ya lo iremos viendo cuando empiece el proyecto ya veremos si hacemos tres eventos promocionales o cuatro pues esto es conveniente tenerlo ya pensado con una metodología también se echa falta una buena metodología interna herramientas incluyendo algún software de gestión etcétera y para el diseño del proyecto lo que más suele fallar es que no hay audiencias bien segmentadas sobre todo si decimos que vamos a tener en cuenta a algunos o todos los colectivos en riesgo de exclusión social por ejemplo cuestiones de género etcétera pues luego hay que tenerlo muy bien planificado porque además en el plan de comunicación tiene que estar adaptado a cada segmento igualmente o sea no vamos a tener los mismos mensajes ni vamos a usar los mismos canales y luego fundamental tener en cuenta que los entregables los deliverables tienen un valor contractual igual que como se ha comentado antes ahora tras la implementación del proyecto no hay que justificar los costes con todas las facturas lo que se justifica son los entregables porque es lo que demuestra que el proyecto se ha realizado en tiempo y forma según lo prometido lo mismo es fundamental tener esa estrategia adecuada justificar la innovación porque de un modo u otro siempre hay que complementarse o responder a una oportunidad o a una necesidad fundamental también no olvidéis los indicadores piden tanto indicadores para la gestión del proyecto los famosos los KPIs de gestión que bueno podéis conseguir hay un montón de guías información en internet que podéis consultar para ver cuáles podéis tener como referencia pues yo que sé el nivel de satisfacción de todos los participantes en el proyecto por ejemplo de traductores lectores etcétera también el control de los tiempos si se ha cumplido todo en el tiempo los plazos estimados etcétera vale respecto al presupuesto como también se ha comentado antes se hace referencia a algunos datos del presupuesto en la parte A luego la B la descripción detallada y luego por supuesto en el anexo y todo esto tiene que tener lógicamente una coherencia la documentación fundamental aparte del documento con las bases de la convocatoria que es el call for proposals también tenemos el modelo del grant agreement que es ese acuerdo de la subvención pues está podéis ver ese modelo para que veáis un poco cuáles van a ser los elementos que va a contener el contrato y el grant agreement anotado es un documento mucho más extenso mucho más desarrollado planteado a modo de guía para el usuario ya sea el solicitante o incluso el beneficiario incluye pues todas las posibilidades dentro de todos los distintos programas de financiación europea y sus distintas convocatorias incluye todos los supuestos de también costes elegibles son elegibles en función a qué programa y convocatoria te esté refiriendo y lo que pretende bueno es facilitar y hacer más comprensible toda esta toda la terminología y las jergas que se utilizan en este tipo de documentos en cuanto a las lamsams añadir algo que creo que bueno puede ser muy útil para ayudar a entenderlo y es que hay dos tipos de lamsams de estas cuantías fijas y además el documento B hace referencia a las dos hay que asegurarse bien de que sabemos cuál es la nuestra hay veces que se refiere al tipo 1 que son las prefijadas y esas no se refieren a esta convocatoria porque estas vienen ya determinadas en la fase de solicitud en cambio las nuestras como hemos visto antes las nuestras son del tipo 2 y parten de una estimación de costes reales es decir que en fase de solicitud tú presentas ese documento ese budget en función de unos costes reales agrupados y después si sales beneficiario ahí es cuando esas cuantías se van a transformar en las en las lamsams ¿no? en todo caso es recomendable tener un control un control financiero incluso tú internamente lógicamente necesitas un presupuesto detallado más desglosado porque luego ahora lo veremos pero en el presupuesto te van a pedir unos costes mucho más más agrupados ¿verdad? y finalmente los pagos se harán cuando tú entregues bueno ya al final de la implementación y cuando se entreguen los deliverables o los entregables de cada paquete de trabajo que está finalizado los costes elegibles pues lógicamente tienen que ser identificables justificables razonables que se correspondan con esas actividades del proyecto hay que incluir todos los impuestos aplicables como el IVA y otros dentro de un periodo de elegibilidad si es posible si queda muy bien justificado empezar antes de del inicio oficial del proyecto pero nunca antes del deadline de esta convocatoria ¿no? también decir que no son elegibles los costes relacionados con la compra de los derechos de traducción y de publicación ni tampoco las contribuciones en especie pues por ejemplo si una compañía aérea o regala unos billetes de avión o por ejemplo el trabajo de voluntarios no se pueden imputar al presupuesto ¿no? lo que voy a hacer ahora bueno aquí mencionar en el apartado de viajes transportes y dietas esta guía que es relativamente reciente que nos orienta sobre cómo calcular los costes para los viajes para los desplazamientos para las dietas y el alojamiento en función del medio de transporte que se vaya a utilizar y de las distancias nos va a dar una cuantía que es la que podemos imputar esa cuantía se refiere siempre al trayecto de ida y vuelta y lo mismo para los el alojamiento según el país de destino pues nos va a decir lo que se puede gastar vale como decía aquí es importante si tienes algún cambio de contenido bueno avisar a la actividad avisar al pre-officer pero que lo más importante es la aportación de los entregables no os van a pedir esa entrega de de todas las los tickets y de las facturas de los gastos vale ahora voy a dejar de compartir pantalla porque os voy a enseñar muy rápidamente lo voy a intentar hacer en dos o tres minutos para no extenderme más el presupuesto para que os hagáis una idea este es el presupuesto que os vais a a descargar de la plantilla lo primero que tenéis que ver es las instrucciones ya os han explicado antes que hay que rellenar la cuantía máxima solicitada y el porcentaje el porcentaje máximo que lo tenéis aquí veis aquí yo he puesto 60 que es el ojo hay que poner los máximos no lo que tú finalmente vayas a solicitar si solicitaras menos ¿no? aquí pondréis 100.000 euros por ejemplo si vais a la pequeña escala pues esa sería la contribución máxima y aquí en cambio sería el 60 el 60% que es la 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 cofinanciación máxima luego veréis la lista de beneficiarios aquí yo he incluido dos pues puede ser un editorial y por ejemplo una distribuidora que elegís como socio pues porque estratégicamente va a ser una función relevante ¿no? si quisierais incluir alguno más le dais aquí a añadir beneficiario doble clic importante y luego aplicar los cambios aquí en el en el veréis el listado de paquetes de trabajo al momento que quiero ver perdón os explico primero es que no me deja ver la columna aquí si ponéis yo aquí ya he puesto algunos paquetes de he puesto algunos paquetes de trabajo por ejemplo el project management que sería el primero si seguís bajando veis que he puesto también el de traducción etcétera por eso ahora vuelvo a la lista que no sé por qué no me no me deja verlos todos bueno el caso es que vais añadiendo veis aquí ponéis añadir paquete de trabajo hacéis doble clic aplicáis los cambios y se ve el si el paquete de trabajo que habéis añadido yo he añadido aparte del de traducción bueno añadí estos dos ah y también el de publicación y distribución faltaría faltaría añadir el otro mínimo que es el de comunicación y difusión por ejemplo aquí hay dos pestañas de beneficiario porque hemos puesto a dos socios que les aparece la misma estructura pero claro no necesariamente tienes que rellenar todos los todos los apartados entonces si queremos ver por ejemplo los costes de personal que es el apartado a el uno es para empleados es decir los que son los que están en nómina que son parte del está el a uno y se ponen los costes por mes si una persona por ejemplo el coordinador del proyecto hay que calcular los meses pero lo que quiero decir es que aunque tu proyecto total imaginaos que dura pues yo que sé 24 meses si hay que hacer un cálculo del tiempo real que le dedicaría porque a lo mejor no está full time seguramente no es un trabajo full time bueno pues se hace ese cálculo en meses ¿no? debajo podéis poner otro personal que esté en plantilla el lado sería para los autónomos que trabajan con un contrato pues por ejemplo suele ser el caso de los traductores que son externos seconded person sería solo para en el caso muy excepcional de que un tercero otra organización que no es miembro del partenariado pone a disposición del proyecto a una persona para una tarea muy concreta y se encarga esa otra entidad de pagarla el cuatro es para aquellos pues por ejemplo los los socios de una editorial o a lo mejor el propio director que no tiene un sueldo fijo mensual porque es una pequeña entidad se explicaría ahí ya que no está en nómina que no tiene un sueldo mensual y como decía voluntarios en este caso no son costes elegibles ten en cuenta que esto es una plantilla que se aplica a otras a otras convocatorias en cuanto a costes de subcontratación bueno veis que se tiene que agrupar porque tenéis solo una una fila aquí deciros que los trabajos fundamentales que son la traducción la impresión y publicación por ejemplo la comunicación entonces todas esas actividades fundamentales o la distribución no se consideran técnicamente subcontratas sí pueden ser recursos externos outside resources pero a tratarse de las actividades principales del proyecto se considera que no se debe subcontratar entonces pues por eso por ejemplo los traductores irían en el apartado A2 si son si son autónomos y otros costes pues por ejemplo de distribución pues en el apartado C de más de servicios en cuanto a viajes como veis hay que agrupar todo de modo que aquí yo por ejemplo en unidades si tengo hay que elegir la unidad pues puede ser cinco si son cinco libros los que voy a usar y luego tengo que explicar o sea las unidades pueden ser lo que tú quieras puede ser por por día por ejemplo o por número de libros pero el caso es que tú lo agrupes todo por ejemplo por poneros algún ejemplo concreto si yo voy a hacer un total de cinco viajes porque tengo cinco cada uno va a hacer un viaje pues lo pongo así y luego lo explico en la parte de comentarios que responde a pues eso hay cinco autores o por ejemplo cinco traductores que van a hacer un viaje promocional no lo mismo en en accommodation pues sí aquí por ejemplo igual lo lógico sería poner unidad carol carol vamos un poco mal de tiempo tengo que cortar vale no cortaría vale y lo mismo para lo mismo para las demás solo decir que hay otras pestañas que no hay que rellenar la consolidada se rellena automáticamente esta también vale solo tendría que rellenar como hemos visto los costes de depreciación y aquí en comentarios explicar pues por ejemplo cómo has agrupado esos costes bueno explicar algunas cuestiones que al estar agrupados no tengas tiempo de mostrarlas vale pues voy a voy a dejar ya de compartir el presupuesto y simplemente dejaros unos enlaces de interés que tenemos en la que tenemos en la presentación de todos esto lo vamos a colgar también después en la web aquí hay muchas otras jornadas que hemos hecho de capacitación y donde hemos explicado todo esto donde lo podéis ver con más detalle y para cualquier consulta específica nos podéis llamar o escribir vale y luego al final podemos responder a otras preguntas gracias muchas gracias Isabel y Carolina lo lamentamos es que es así los webinars tenemos un tiempo un tiempo fijo y ahora estamos extendiendo también gracias a la generosidad de Nacho que es el técnico y de María que está traduciendo un tiempo extra entonces vamos a pasar ya inmediatamente al caso práctico de acuerdo Susana que ya sabéis que siempre nos interesa ilustrar toda la teoría con un caso de éxito y efectivamente es el caso de Galimatazo así que le doy la palabra vale buenos días a todos gracias por invitarme voy a ir intentar ser rápida y espero que mi intervención anime a muchos de los que están hoy aquí a solicitar estas ayudas Galimatazo es una editorial independiente familiar la fundamos mi pareja que es mi socio y yo aunque soy yo la que está plenamente dedicada a la editorial es una editorial joven de poco más de cuatro años y estamos especializados en literatura para niños de todas las edades con el foco puesto de libros muy ilustrados para nosotros es muy importante que la propuesta literaria sea tan buena de tan buena calidad como la propuesta gráfica y estética y visual la editorial surge con la idea de publicar obras relevantes de autores sobresalientes a nivel mundial es decir con la idea de traducir de traerlos al mercado español y traducirlos a la lengua castellana aunque nosotros también tenemos libros de producción propia digamos que la semilla está en esa línea entonces es una línea que entronca perfectamente con esta ayuda con las ayudas a la circulación de obras literarias europeas hemos sido beneficiarios en dos ocasiones hace dos años en 2020 fue la primera vez que lo solicité con el proyecto que veis aquí Nature and Wilderness in Other Europe Literature for Children el tema principal de este proyecto era la importancia de la naturaleza del medio ambiente en las sociedades nórdicas y su relación con la infancia y cómo esto se mostraba en distintas obras de estos países obras de literatura infantil y juvenil este año hemos sido beneficiarios con otro proyecto Resilience and Bonding Mini European Literature for Children and Youth que en este caso el tema que articula el proyecto es la importancia de los vínculos emocionales en niños y jóvenes para desarrollar resiliencia ante situaciones difíciles ante conflictos es un tema que ha venido tanto por la pandemia como por la situación de la guerra en Ucrania bueno me voy a centrar en el proyecto de hace dos años voy a hablar brevemente de él para que os hagáis una idea de cómo fue es justo el proyecto que acabamos de terminar bueno como he comentado el tema principal fue la naturaleza en los países escandinavos y la relación que tenía con la infancia seleccioné cuatro títulos fue un paquete de cuatro títulos en este caso de lenguas minoritarias quiero aclarar por ejemplo que lo que se ha preguntado este año por ejemplo nosotros en el paquete del proyecto actual tenemos una obra en alemán o sea que como se ha dicho no es algo obligatorio que sean lenguas minoritarias en este caso este proyecto de hace dos años sí, sí que fueron una obra en finés La niña y el árbol de las rajillas con traducción de Luisa Gutiérrez dos obras en sueco hacemos miguitas imitamos a un cuco y el pájaro que llevo dentro vuela donde quiere con traducción de Carmen Montescano y un texto en noruego el fotolibro en el bosque con traducción de Cristina Gómez Bajeto como podéis ver si el mínimo hace dos años eran de tres libros yo seleccioné uno más este año igualmente si el mínimo son cinco he seleccionado seis con la idea de tener cierto margen porque a veces la gestión de derechos puede ser complicada entonces bueno para no ir muy pillada seleccioné uno más por si alguno algún proyecto no salía adelante los libros eran de géneros poco representados como su literatura infantil y juvenil y era muy importante es muy importante en un proyecto de este tipo por supuesto la calidad de las obras eran obras premiadas al igual que las autoras y las traductoras con una trayectoria avalada por múltiples reconocimientos y por supuesto ya se ha dicho pero es muy importante había un plan de promoción adaptado a cada título es muy importante sobre todo claro en un caso como en nuestro caso que es literatura infantil y juvenil claro podemos tener un título o un libro que está orientado a lectores de tres años y no tiene nada que ver ese target con lectores pues con una novela juvenil como el pájaro que llevo dentro que está orientada a partir de diez años en adelante incluso con público adulto entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y equilibrar tanto la calidad que se ha equilibrado tanto la calidad de las obras de los autores de los traductores como también el plan de promoción o sea tiene que ir a la par porque la idea es llegar al mayor público posible claro es la difusión de estas obras como ya se ha comentado bueno ese es el caso de este proyecto de hace dos años voy a hablar como preparé yo la solicito a ver a quien le por supuesto cada cual puede tener su metodología de trabajo pero os cuento como lo hice yo para quien le pueda servir el primer punto que he anotado es la documentación como ya se ha dicho la base de la convocatoria es muy importante leerlas y que nos quede bien claro todo lo que nos piden porque ese va a ser esa va a ser nuestra hoja de ruta va a ser nuestro nuestro marco teórico conceptual nuestro proyecto va a girar en torno a lo que nos piden en la base de la convocatoria y yo en todo momento como creo que ya también ha comentado Isabel tuve las bases conmigo siempre que estaba redactando la solicitud porque nos vamos a mover en lo que no por supuesto nuestra justificación la argumentación del proyecto se fundamenta en esas bases entonces muy importante que nos quede muy clara en leerlo muy bien luego por supuesto familiarizarnos con el modelo de solicitud y los documentos de interés esto también me parece muy importante todo lo que tenga que ver con traductores el informe de translators on the cover la guía de buenas prácticas porque todo eso lo vamos a aplicar a nuestro proyecto nosotros en nuestro caso ya desde el principio por ejemplo hemos adoptado los contratos de hace traductores veníamos indicando el nombre de las traductoras en la publicidad del libro pero bueno igual es bueno leer toda esa información para aplicar al proyecto para tenerlo bien claro porque en este caso en estas ayudas los traductores tienen el protagonismo es esencial aquí apuntado bueno claro cuando tuve claro toda la teoría digamos realicé la selección de títulos y el tema del proyecto tenemos que pensar que tiene que haber una coherencia en la selección de los títulos eso es muy importante aunque yo creo que esa lógicamente es la parte más fácil para un editor para alguien que solicita esta ayuda cuando tuve claro esto digamos la parte de la teoría me puse a redactar el modelo de solicitud como ya se ha dicho cada apartado tiene sus orientaciones lo que tenemos que escribir como tenemos que argumentar pero lógicamente siempre surgen dudas entonces ante eso no dudéis en preguntar a la oficina de verdad que os atenderán amablemente y rápidamente y os van a resolver todas las dudas y finalmente he apuntado recursos en la oficina de Europa Creativa en el sentido de que cuando yo estaba en ambas ocasiones dedactando la solicitud lógicamente por formación yo tengo ciertas carencias como puede ser en el área de promoción comunicación los indicadores de evaluación que se han hablado por ejemplo este año entonces ante eso no os preocupéis porque hay muchos recursos en la página web de la oficina de Europa Creativa porque como ya os han comentado hay webinars jornadas formativas y os va a servir muchísimo a mí me sirvió tanto hace dos años para la parte de comunicación como este año para la parte de indicadores de evaluación bueno he indicado el tiempo estimado claro la primera hace dos años lo solicité por primera vez en los dos casos he sido yo la que ha preparado la solicitud lo he hecho todo sola entonces lógicamente la primera vez lleva más tiempo por lo que he dicho tienes que claro tomar toda esa teoría la vas a la convocatoria leerla muy bien los informes los documentos de interés y asentarte y contextualizar entonces eso sí lleva más tiempo pero lógicamente una vez que ya tienes ese trabajo hecho pues claro este año por ejemplo yo calculo que ha sido como cosa de un mes el prepararlo bueno algunos consejos por mi parte en primer lugar he puesto esto parece como algo de perogrullo pero es muy importante cuando redactemos la solicitud es no dar la información por sentada es decir yo he anotado sobre todo aquí el hecho de indicar los nombres de los traductores en los libros en el material promocional la biografía sin incluir el logo porque tenemos que pensar que la solicitud claro ya estamos nosotros pero el evaluador o la evaluadora pues no nos conoce ni sabe cómo es el proyecto entonces aunque sean cosas que nos parezcan muy obvias indiquémoslas en la solicitud el segundo punto la remuneración y el protagonismo de los traductores a los traductores hay que ponerle una alfombra roja o sea son protagonistas totalmente que tengan unas buenas condiciones la remuneración que sea una buena remuneración nosotros en nuestro caso en el bueno hace dos años tuvimos bueno la mayoría prefería la tarifa por palabras hubo una traductora que prefería el tanto alzado también eso tenerlo en cuenta para que estén la remuneración equilibradas entre todos los traductores que participan en el proyecto y luego por supuesto que tenerlos en cuenta no solo los traductores no solo son protagonistas en la parte de edición publicación de los libros sino en la parte promocional contar con los traductores para la promoción el tercer punto consejo que anoto aquí correlación entre la solicitud y el presupuesto igualmente cada cosa que digamos tarea actividad que digamos que vamos a hacer en la solicitud eso tiene que ver verse reflejado en el presupuesto tiene que estar detallado es decir si queremos hacer material promocional pues no sé un folleto o marca páginas lo que se nos ocurra lógicamente eso se tiene que ver reflejado en el presupuesto es decir que haya pues la maquetación y el diseño de ese marca páginas la impresión o sea cada elemento que digamos que vamos a hacer tenemos que presupuestarlo que quede que sea coherente ¿no? esos dos aspectos otro consejo equilibrar el número de entregables claro no quedarnos cortos solo basarnos en los que son obligatorios pero tampoco basarnos de deliverables porque al final es más trabajo para nosotros y también más trabajo para nuestro proyecto oficial entonces intentar equilibrar no pasarnos de número de entregables y justificar con datos y estudios en la medida de lo posible creo que Isabel lo ha comentado es muy importante cada cada vez que planteemos no sé un punto de nuestro proyecto si podemos basarlo en algún informe algún dato estadístico lógicamente nuestra argumentación será más sólida entonces siempre que podáis buscar algún estudio algún dato que lo pueda sustentar porque lógicamente queda más pues eso da más sólida a nuestro proyecto a nuestra argumentación y finalmente siempre consultad a la oficina Europa Creativa cualquier duda que tengáis porque os van a ayudar o van a asesorar están ahí para eso y no tengáis reparo y bueno aquí he anotado esfuerzo más tiempo igual resultados es verdad que preparar una solicitud esta solicitud pues lleva tiempo pero tenéis que verlo como una inversión porque de verdad vais a obtener resultados y va a merecer la pena entonces realmente tal y como lo veo yo no es tiempo perdido incluso aunque no fuerais beneficiarios tenéis un trabajo hecho que igual en la próxima convocatoria podéis aprovechar han sido muchos los casos que a lo mejor en un principio tu proyecto no ha sido seleccionado pero igual ya tenéis trabajo hecho y la próxima convocatoria pues si podéis presentar si puede ser seleccionado bueno y ya para cerrar quería mostraros algunos ejemplos lo que hablamos la parte de promoción traductoras y del programa Europa Creativa aquí por ejemplo veis en la cubierta del libro pues esta aparece lógicamente la traductora en los eventos que contéis con la traductora nosotros hicimos una presentación del libro de la niña y el árbol de las grajillas y contamos con la presencia de la traductora y también de la autora y lo hicimos colaborando con el Instituto Iberoamericano de Finlandia aquí también podéis ver pues el logo de Europa Creativa las biografías de las traductoras pues igualmente la página web en los libros aquí podéis ver también el logo también en el libro o en el material promocional igualmente que se vea bien la visibilidad de la traductora el logo de Europa Creativa también el hashtag que se utiliza Creative Europe for Books y en el caso de las redes sociales pues lo mismo intentar dar visibilidad mucha visibilidad tanto al programa como a las como a los traductores y hasta aquí sería yo muchas gracias por mi parte y mucha suerte a todos en vuestra solicitud muchas gracias Susana pues bueno vamos a pasar así ya a toda velocidad a las preguntas Isa te encargas tú de leerlas y redirigirlas al ponente que 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 se esté concernido si le vamos a pedir a Ricardo López si no le importa si puede hacer de viva voz la pregunta que ha compartido en el apartado de preguntas sobre los costes de distribución Ricardo te importa de esa manera pues puedes explicarlo mejor y como tenemos a María afortunadamente con nosotros puede hacer la traducción para que Corigín y Laura respondan a la pregunta hola Ricardo si adelante ¿cómo estás Isabel? mi pregunta iba dirigida sobre el tema de costes de distribución cómo se reflejan en en el presupuesto porque bueno pues el sistema español ya sabéis que es un es particular no no hay un coste no se puede presupuestar un coste concreto al aspecto de distribución sino que es un porcentaje de las ventas entonces ¿cómo se cómo se reflejaría eso en el presupuesto? sí puedo responder yo la pregunta sí bueno por supuesto siempre es siempre es una estimación en cualquier caso así que se incluye el coste estimado para la distribución o en otros costes esto es lo que sugerimos en realidad a los solicitantes quizá podemos preguntar a a Susana ¿dónde incluye ella los costes de distribución en nuestros proyectos en su solicitud? bueno lo de los costes es de verdad que bastante complejo yo en ambas ocasiones impute los gastos de DIRVE por ejemplo toda la distribución o sea distribución todo lo que conlleva a ver los metadatos y demás y luego distribución fue un poco tanto alzado porque es verdad que es muy complicado imputar el funcionamiento de las distribuidoras entonces sí que esa parte en cuanto a presupuestar es más compleja es una estimación que tú puedas hacer por ejemplo yo que sé se estima que se vende la primera tirada al completo y se establece cuál sería el coste de distribución con esa primera tirada vendida claro y se plantea claro y luego también lógicamente los gastos que tengas tú claro yo también pues la distribución todo lo que viene a ser envíos tuyos sí claro editorial claro no sé si editorial ¿no? sí 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 somos una editorial claro pues pues también ¿no? sí sí perdón de Dilbe de gastos de correo de envíos de pedidos online etcétera eso está claro también es más es más el tema de la distribución que al final es el grueso del coste de distribución donde no sé dónde como no sabía dónde encajarlo pero bueno bueno lo encajarías en la distribución solo que claro el problema es el cálculo que ya claro lógicamente es una la estimación que tú puedas hacer y como dice Corinne no es en no es en subcontratación sino es en purchase of goods and services no no ya ya exacto ya perfecto pues muchas gracias sí sí eso es sí como norma general no hay costes de subcontratación para estos proyectos de traducción de obras literarias porque bueno consideramos que los costes de distribución de promoción de publicación son no son costes de subcontratación en este caso no los consideramos como tal porque realmente están relacionados con la actividad principal del proyecto y en principio los costes de subcontratación no deberían estar relacionados con actividades principales con actividades centrales del proyecto por eso es por lo que en este caso todos estos costes los tenemos incluidos en otros costes y simplemente añadir algo sobre este punto importante no queremos que reinventéis la rueda o empezar con algo desde cero que creéis algo desde cero en realidad lo que os pedimos es que bueno que incluyáis vuestra estimación es ese cálculo es una estimación según vuestra práctica vuestra experiencia y si hay dudas podemos lo podemos hablar cuando estéis preparando cuando se esté elaborando el grant agreement el contrato para la concesión de la ayuda así que no debéis preocuparos si se incluyen algunas cantidades estimaciones o alguna estimación algún cálculo a mano alzada está bien no pasa nada vale muchas gracias sí y vais a ver también en la tabla del presupuesto vais a ver que también se os da la posibilidad y os recomendamos en realidad utilizar esta posibilidad de añadir comentarios añadir comentarios para justificar o para explicar todos estos costes los costes que incluís muchas gracias pues nada muchas gracias a los asistentes por supuesto nuestro mandato y nuestra obligación como oficina es daros apoyo técnico es daros digamos acompañaros en todo el proceso de puesta en marcha de vuestra propuesta y insisto otra vez insistimos todos mis compañeras y yo desde aquí desde la oficina de Madrid en agradecer a Corín y a Laura su aportación y que hayan aceptado esta invitación porque lo decimos somos conscientes de que bueno a pesar de que estamos online y que estamos en este mundo virtual pero el poner cara siempre tranquiliza siempre da una sensación de proximidad que creemos que es más que interesante por supuesto gracias a María que ya veremos por sea la hemos apretado las tuercas casi una hora gracias a Nacho que es el técnico y luego no olvidéis cuando acabe la cortina cuando acabe nuestro pequeño vídeo de rellenar nuestra por favor nuestra encuesta que nos será muy útil gracias de nuevo gracias a todos hasta muy pronto y presentar proyectos a Europa Creativa chao